Hola, ¿qué tal? Os quería hablar de unos productos de limpieza que compré el otro día en Mercadona, como no, y también otros que tengo por casa que me están resultando muy buenos y os los voy a enseñar también. El primero que os quería enseñar el que compré el otro día es limpia hornos de bosque verde, que es éste, que veis aquí. Se pulveriza y sale como una espumita que la deja unos minutos y ya lo limpia, aunque si tiene la suciedad más incrustada lo tienes que dejar más tiempo. Este limpia horno en concreto me costó un euro con nueve céntimos y la verdad que limpia muy bien, me ha gustado, lo he usado varias veces y la verdad que con éste estoy contenta, me ha gustado, pienso en repetir. Y tengo otra cosita por aquí también para la cocina de quitagrasas que es el de esencia cítrica, que es éste de aquí, de bosque verde también, que éste lo compré hace mucho tiempo y no sé si me costó un euro con treinta y cinco o algo más, la verdad que no me acuerdo ya muy bien del tiempo que hace que lo tengo, pero quita la grasa muy bien y no ese olor tan penetrante y tan desagradable como algunos quita grasa. Este es esencia cítrica, este se aguanta mejor el olor y limpia muy bien. Otra cosilla también que compraba en Mercadona el otro día son estas pinzas de la ropa que siempre repito que traen 24 pinzas, son de plástico, cuesta 65 céntimos el paquetillo y la verdad que son bastante más buenas que otras que he probado porque a veces por urgencia he comprado algunas en los bazares de los chinos y enseguida se me han roto y se me han estropeado. Estas duran bastante y para el precio que tienen están muy apañaditas. Y otra cosa que tengo pero que es del Lidl, que es de la marca W5, que algunas ya la conoceréis si lo utilizáis, que es este, es el limpiacristales, que la verdad que limpia muy bien, te lo deja muy transparente, una pistola muy cómoda y tarda en que se manche y pone aquí que retrasa la aparición de la suciedad por las gotitas de lluvia y todo eso. Yo siempre utilizo este, que es el que me gusta, el precio sí que no os lo puedo decir porque no me acuerdo, pero Lidl también sabéis que es un supermercado muy económico y muy baratito. Y estos son los productos de limpieza que os quería enseñar hoy. Seguiremos con esta clase de vídeo que yo utilizo mucho. Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!